Este video es patrocinado por la comunidad de Yu-Gi-Oh! Duel Links oficial en Amino en donde encontrarás torneos con premios, noticias de los eventos actuales, decks actualizados y grandes explicaciones de ellos y además una gran comunidad en donde puedes platicar con varios miembros de ella únete hoy a la comunidad de Porter Legs, links en la descripción de este video ahora si, los dejo con el video de hoy Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y varios de ustedes ya me han preguntado en que cambiar sus tickets de ensueño y bueno, en este video les voy a mostrar todas las recompensas que pueden obtener ya sea con el ticket SR, con el ticket de ensueño y con el ticket UR voy a ir en ese orden de hecho vamos a ver las recompensas ups, aquí no es vamos a ver las recompensas primero los tickets SR ah, por cierto, que bueno que me esperé porque estos dos tickets que nos han dado por el lanzamiento de 5DS aunque sean SR los dos, son diferentes si se fijan, el ticket UR al principio empieza con esta de ala de aurora y el ticket normal no empieza con ala de aurora de hecho tiene ataque unido y el otro ticket, el ticket prismático, no tiene ataque unido entonces, si son diferentes entonces, por eso mismo, les voy a recomendar que primero se esperen a obtener todos los tickets al cabo que todos estos tickets se caducan hasta el 2019 así que espérense a tener todos los tickets y luego ven que cartas les conviene más y bueno, ya habiendo dicho eso pues ahora sí, vámonos a los tickets primero el ticket prismático SR el ticket prismático SR yo les recomendaría principalmente cambiar por cosas que sean de farmeos pero como acabo de ver, pues no están ni flechas anti-hechizo ni tampoco el ataque unido así que prácticamente no hay nada bueno, casi no hay nada creo que está la hormiga y está creo que también legado del yata bueno, creo que la vea... sí, aquí está el legado del yata esas son las únicas opciones de farmeo pero la verdad es que no son tan importantes como lo serían el ataque unido y las flechas anti-hechizo entonces, ¿qué es lo que más recomiendo? pues simplemente cosas que realmente no tengas de hecho, creo que lo que más recomiendo es la chica Magos Curatun muchos me han estado preguntando oye, ¿cuándo van a volver a dar la chica Magos Curatun? pues esta es tu única oportunidad este es el único ticket que tiene a la chica Magos Curatun esta es la segunda vez que lo vuelven a poner entonces, muchos vamos a tener nuestra segunda copia de la chica Magos Curatun y para algunos va a ser la primera copia para muchos van a ser la primera copia, de hecho y no nada más eso, sino que este es el único ticket SR hasta el momento porque el otro ticket SR no lo tiene no tiene a la chica Magos Curatun debería estar por aquí y no está así que para ese ticket le recomiendo más a la chica Magos Curatun y bueno, para el otro ticket SR la verdad es que ahí sí lo que ustedes quieran ya que todas son o del cambia cartas o de eventos o cosas que nos dan los duelistas legendarios ah, o del PvP también entonces, básicamente lo que a ustedes les convenga más lo que a ustedes les guste si no es brillante pues la verdad es que ya es a su criterio y bueno, ahora sí vámonos a lo que es el ticket de ensueño el ticket de ensueño puedes agarrar cualquier carta UR desde la caja número 12 para abajo o sea, desde la 1 hasta la 12 entonces mi primer consejo será no agarren cartas que salgan de cajas pequeñas ¿por qué? porque las cajas pequeñas de hecho, desde la 12 para abajo son cajas que nada más tienen 80 sobras así que sacar una carta UR no es tan difícil vas a gastar muy pocas gemas entonces no te recomiendo tanto agarrar URs que sean de cajas pequeñas entonces para esto mismo vámonos a ir a mejor las cajas para ver exactamente qué es lo que más nos conviene de cada caja ah, y no nada más eso sino que también tenemos la Selection Box igual segunda recomendación aparte de que no agarren cosas de las mini cajas es si estás empezando y vas a abrir la Selection Box entonces mejor primero abre la Selection Box y luego define qué cartas vas a agarrar del ticket de ensueño y bueno ahora sí cartas del ticket de ensueño empieza desde la número 12 para abajo entonces empieza desde Crusader Battlegrounds y como dije todas las cartas de cajas pequeñas les recomiendo que no las agarren porque son más fáciles y bueno ahora sí vámonos a ver cuáles cartas son las mejores de cada caja para que vean cuáles son las que yo más recomiendo de hecho entre más arriba estén son más usadas en el meta actual pero por ello mismo es más difícil conseguir las de más abajo ya que no te conviene tanto abrir las cajas de más abajo entonces esta primera caja Crusader Battlegrounds la verdad es que no hay nada bueno al menos que ya tengas medio armado tu deck de nobles y quieras nada te haga falta un tercer meltdown es la única que podría recomendar pero la verdad es que no tanto no recomiendo ninguna UR de esta caja luego seguimos con la caja número 11 que es Ballant Souls de esta caja lo mismo que con los nobles si ya tienes dos Anki's y nada más te falta uno ya tienes tres cambios de máscara ya lo único que te hace falta pues el Anki sería una buena opción pero de la misma forma yo creo que sería mejor agarrar Staples o sea cartas que si vayan en todos los decks porque ya saben que los decks pues pueden ir y venir y bueno aparte de esa carta tenemos esta que es una de las más poderosas en el meta actual entonces creo que es una de las que más recomiendo la Canavia Paleozoico yo posiblemente esta es la que agarre ya que nada más tengo una ya con esto tendría una segunda para los que ya tienen dos pues la verdad es que la Canavia si es una carta que si puedas tener a tres pero de la misma forma que cualquier otra carta staple no es tan útil tener tres especialmente porque son decks de 20 cartas entonces casi nunca vas a usar tres copias de una misma carta pero bueno vámonos a la siguiente caja luego esta Abyss Encounters Abyss Encounters aquí si estaba medio difícil yo diría pues el resultado del abismo pero de la misma forma que los otros nada más si ya tienes dos ya no quieres seguir abriendo esta caja nada más quieres uno extra igual tal vez esa y tal vez también esta pero también la veo difícil agarrar la verdad es que no ah por cierto al final les voy a decir cuáles son mis top cartas para agarrar pero claro eso es en mi opinión luego vamos con Primal Burst Primal Burst creo que aquí no hay nada me parece podría ser una Laila pero tampoco la veo útil y nada más no de aquí nada tampoco Galactic Origin vamos a ver el ciclón del cosmos esta es una muy buena carta diría que está al nivel de la canadia ¿por qué? porque pagas mil puntos de vida y puedes desterrar una carta de magia trampa no la destruye eso es lo lo bueno que la destierra entonces tienes una ventaja con esto de desterrar y aparte que gastar mil puntos de vida también te puede dar el juego con habilidades entonces esa es una muy buena carta luego nos vamos a Generation Next vamos a ver creo que aquí nada más el Rey del Pantano podría ser útil para decks de farmeos y de ahí en fuera la esclusa la esclusa por supuesto es prácticamente como una canadia pero el monstruo se queda boca abajo ya no puede cambiar su posición de batalla entonces por un lado es buena esclusa por otro lado no es tan bueno porque nada más es cuando se convoca entonces ahí ya dependerá de cada quien y bueno esta esta nada más la menciono porque para decks de farmeos de los tableros se usa pero ya estamos moviéndonos al área de 5DS así que los monstruos de fusión ya se van quedando atrás pero bueno vamos a seguir con la siguiente caja luego está Electric Overload y de aquí creo que tampoco hay casi ninguna más que la rana y eso nada más porque se convoca especialmente y bueno ya saben que para los incros las invocaciones especiales son muy buenas entonces podría ser útil pero igual la veo muy atrás así que vámonos a la siguiente Crimson Kingdom Crimson Kingdom creo que nada más está Gozuki pero eso nada más si tienes el deck de vampiros ya casi armado solo te hace falta de que tienes un Gozuki quieres un segundo o no tienes ningún Gozuki y quieres uno para mejorar tu deck de vampiros pues ahí tienes la opción de agarrarlo y la otra creo que nada más estaría Paladino Oscuro igual para decks de farmeos pero igual nada más necesitas una sola copia y ya con eso entonces igual la veo difícil cartas de este sobre luego Caughty Compliance uff de esta creo que ninguna ninguna es buena si al caso esta igual para decks de farmeos para robar una carta de polimerización pero hay varias opciones hay mejores opciones que ella como el Rey del Pantano precisamente luego está Valkyrie's Rage igual creo que no tienen ni una sola carta buena más que Ira Divina Ira Divina podría ser útil pero igual de la misma forma les recuerdo que varias de estas cartas salen en la Selection Box así que si tienen pensado alguna de estas cartas y van a abrir la Selection Box mejor primero abran la Selection Box y luego ya ven que cartas le convienen más luego tenemos Neo Impact creo que aquí la única carta es la última vamos a ver si la única carta es Muro de Espejo y también es una staple que ya casi no se usa así que ahí ya dependerá de cada quien y por último la última caja grande creo que la única sería el Curivo la Esfera Curivo de esta caja y bueno ahora sí les voy a decir mi top de cartas de todas estas que acabo de mencionar cuál creo que son las mejores no están en orden o sea no significa que porque mencioné una primera es la mejor de todas sino simplemente voy a mencionar las cinco que creo que son las más importantes una es el Curivo que es de esta caja esfera Curivo otra es el Muro de Espejo que es de Neo Impact luego tenemos la Exclusa que creo que es de Electric Overload o de Generation X no me acuerdo muy bien luego tenemos Ciclón del Cosmos que es de Galactic Origin y por último tenemos la Canadia Paleozoica que es de Valiant Souls son las cinco cartas que más recomiendo y todas ellas son Staples bueno ya Muro Espejo y Curivo ya no se consideran Staples ya que pues casi no se usa Muro Espejo básicamente nada más lo usas para Autoduelos y Curivo creo que nada más se usa para el Deck de Fénix entonces prácticamente esas son las últimas dos que recomendarían y las tres principales serían Canadia Siglo del Cosmos y Exclusa pero bueno ahí ya Ciclones entonces pues ya se irían más por un segundo Curivo o cosas así también otro consejo que les doy a lo último es no tengas más de dos copias de algo o sea si vas por tu tercera copia que ya sea nada más si te hace falta exactamente tercera copia de todas las cartas hay también algo que tengo que decir antes que se me olvide es que en los tickets el ticket de ensueño vienen cartas del deck de estructura eso que quiere decir que viene cosas como el sarcófago el cofre de oro sellado y obviamente también viene la maga oscura la maga silenciosa déjenme ver dónde está aquí está también viene la maga silenciosa así que pues serían muy buenas cartas obviamente tengan pensado de que oye pues nada más es una pues necesito tres entonces no quiero gastar dinero entonces si no voy a gastar dinero pues la verdad no me conviene tanto mejor agarro otras cosas pero de todas maneras por ejemplo para los coleccionistas que no tengan ninguna de estas cartas la verdad es que viene muy bien porque ya con eso no necesitas gastar ni un solo centavo en conseguir una copia de ellas y bueno también lo quería mencionar por el hecho de que oye son cartas del deck estructura y ya están en tickets eso quiere decir que konami si podría soltar cartas de los deck estructurados pero bueno ahora si nos vamos a los tickets ur los que no son de ensueño para esto voy a usar el discord ahí están las filtraciones de qué cartas nos van a dar en los tickets ur normales y bueno estas imágenes están en el discord si quieren unir para ver todas las filtraciones de primera mano y apenas salgan ahí está el link en la descripción del video están los tickets ur vamos a verlos qué es lo que más conviene de estos tickets ur en primera estancia creo que creo que este dragón blanco el que está en la esquina no estoy muy seguro pero creo que es el especial o se hace el de diseño diferente entonces tal vez esa esa carta pues para algunos coleccionistas sea muy buena pero en sí por utilidad yo creo que la princesa amazonas para el deck de amazonas por supuesto bueno esto es en este batch recuerden no agarrar cartas que ya te den del pvp o del cambio a cartas o de recompensas de listas estándares esas son mis recomendaciones porque esas las puedes sacar cuando tú quieras simplemente si quieres una carta la puedes farmear o puedes irte al pvp jugar un montón de duelos y listo sacar la carta entonces esas no las recomiendo luego la segundo batch tenemos estas y pues prácticamente lo mismo puras recompensas de duelistas y todo eso la verdad es que no recomiendo ninguna de estas no veo ninguna utilidad a ninguna y las últimas son como tres que agregan hasta abajo pues si tampoco no veo utilidad así que las únicas cartas decentes estaban en el primer batch las únicas que considero buenas sería la princesa amazonas ya que es para el deck de amazonas y la otra para los coleccionistas sería el dragón de ojos azules con diferente arte bueno pero eso siempre y cuando si sea el dragón de ojos azules con diferente arte yo por ejemplo no lo tuve porque yo no tengo steam entonces yo no tuve ese dragoncito si es que si es dragón yo agarraría esa carta pero bueno esas son todas las recompensas que tenemos de los tickets por el momento muchas gracias por ver este video recuerden darle like si les gustó y no olviden suscribirse al canal así como compartir este video porque si a ustedes les sirvió puede que a algunos amigos también les sirva nos vemos en la próxima bye bye